Buenas noches a todos, soy Andrés Grillo, editor de Planeta, y en nombre de la editorial les damos las gracias por acompañarnos al lanzamiento de Soy Búho de Juan Carlos Torres. Soy Búho, soy el que ve, el que ve. Ha llegado el momento, la hora precisa y esperada, que ha estado aquí por siempre, pues no existe el tiempo, para que mi voz, mi urular, cuente al mundo lo que sé, no porque sea sabio, eso es un estereotipo, sino porque veo y debo contarlo. Mi libro no tiene comienzo y tampoco tiene fin, como la vida misma, no la vida humana, me refiero a la vida. Mi libro es muchos libros y muchas historias a la vez, entretejidas, superpuestas, mezcladas, que al final componen el gran rompecabezas, la inconcebible ingeniería del universo. Son historias reales, verdaderas, pues nada hay que inventar cuando la realidad excede la imaginación. Muchos siglos podrán resumirse en un solo párrafo, y un instante, la descripción de un instante, puede ocupar diez o cien. Es un juego de armar, un mandala, un caleidoscopio, como la formidable, no se imaginan cuánto, aventura de ser. Porque a eso se reduce todo. Somos. Soy búho, ustedes. Esto es lo único que sabe y lo único que tiene que saber. Lo demás son accesorios. Soy búho, pero ante todo soy. Soy búho y soy hombre. A veces soy Juan, el alter ego que firma este libro. A veces simplemente su alma. Mucho más grande, mucho más sabia que su encarnación humana. Soy búho y soy luz. Soy silencio. Soy estrella. Mis pensamientos vuelan como alas. Mis palabras son ligeras como plumas. Cuando atrapa una idea, me aferro a ella como a una presa. Cuando hablo, todos se callan para escucharme. Soy búho y estas son mis historias, mi ulular. Ajo. Hola, queridos amigos. Mi nombre es Carolina Quiroz. Yo formo parte de la sagrada medicina del Yajé. Y tengo el honor de participar y formar parte también del libro Soy búho de Juan Carlos Torres. Este maravilloso escritor que nos va a llevar de la mano en un grandioso recorrido de todas sus experiencias con nosotros. Para mí es un privilegio haber sido la mensajera del búho. Y espero que compartan con nosotros este transitar en la vida. Hola, bienvenidos a este lugar. El Jardín del Irene. Soy Marta Elena Burgos Salamanca. Mejor medicina en Yajé. Aquí en este lugar nació el búho. Escrito por el doctor Juan Carlos Torres. Este lugar es un lugar muy maravilloso. donde están todo el mundo invitados a conocerlo y de paso que disfruten mucho este libro. Hola, soy María de Ayahuasca Healing Center, Colombia. Les doy la bienvenida a este maravilloso libro, El Búho, que ya llevamos por varios años conociéndolo. Estoy muy emocionada de que lo conozcan. Yo solamente soy una conectora y una guía en las plantas medicinales sagradas en Tena, Colombia. Juan Carlos, I feel so blessed to have met you and to be a part of your journey. And I feel so proud of your creation, Soy Búho. For everyone there, I hope you enjoy the book. And I hope it inspires you along your own journey of self-discovery and expansion. Hola, soy Caterina, amiga de Juan Carlos, con quien compartí muchas experiencias mágicas. Les envío un saludo de amistad y luz. Yo soy muy feliz de hacer parte de su libro, Soy Búho. Soy hermano espiritual de Juan Búho. Para mí es un honor hacer parte de esta historia, de esta gran historia de amor. Gracias, gracias, gracias. Inlakesh, jalaquem. Es un honor, honor de estar parte de este libro de Juan Carlos, de Soy Búho. Y tengo mucho agradecimiento para todas nuestras experiencias de nuestro retiro en el Camino Sagrado y de esta creación, este bebé que nació de este retiro. Saludos desde el Perú. Yo soy Ilum Aino y conocí mi hermano Juan Carlos cuando terminé un ayuno de 43 días en Lucho, Cusco. Fue un encuentro santo. Yo le di a él una pluma del águila de los navajos. Y mi historia puede encontrar en su libro, Soy Búho, y yo volará con los alas del águila. ¡Ajou! ¡Amén! Juan Carlos, muchísimas felicidades. Compartí contigo el Camino Santiago. Me alegro muchísimo que completases tu obra espiritual. Estoy convencido que será una excelente obra. Un abrazo, un saludo y un fuerte abrazo. Tenemos el privilegio de servir a Juan Carlos y su esposa en Tina en ceremonia con Buiti. Estamos honrados de ser parte de sus libros, Soy Búho. Es un orgullo no solamente que una parte de mi historia esté en este libro, sino ver como un proyecto que ha sido del alma, de el alma de Juan Carlos se cristalice y tome forma, llenándonos a todos de una felicidad inmensa y genuina. Soy Genseito, enviando mi amor a todos de Tokio. Yo comparto experiencia espiritual y conocimiento con Juan Carlos Torres, an arqueológico site of the Mayan people in Mexico. Estoy honrada por ser parte de su libro, Soy Búho. ¡Arigato! Y bueno, aquí felicitando a Juan Carlitos, a Maite por este gran logro. Muchas gracias por plasmar su experiencia, su sabiduría y compartirla con la comunidad, con todos los lectores. Y bueno, así les deseamos que florezca este proyecto y que llegue a muchos corazones. Primero de todo quiero felicitar a mi amigo Juan Carlos por este libro maravilloso donde salta a las medicinas de la tierra y bueno, le hace un reconocimiento a todo este caminar que también comparto yo con el mundo, que es la canción propuesta, la música medicina y propuestas para el buen vivir que están contenidas aquí en este material divino donde Juan Carlos comparte su testimonio de vida y algo que le ha aportado a su buena comprensión de lo que es la existencia. Los recomiendo para todos, un abrazo, bendiciones y que disfruten con este tipo de enseñanzas que aquí en adelante cuando lean se las van a seguir encontrando por todas partes. Abrazos. He compartido experiencias mágicas con mi hermano Juan Carlos y voy a traducir su libro al inglés. Me siento muy honrada de estar parte de Soy Búho. Hi, I'm Alex, I'm from Australia, I'm a combo medicine man and I gave Juan Carlos his first combo. It was an amazing experience. Viva Búho, viva combo. I am from the southern African country of Namibia and about three and a half years ago, spirit brought myself together with a group of lovely souls, one of which was my brother Juan Carlos in sharing of the sacred wood, also known as iboga. I am so grateful and honored to say that I've shared in the journey of the owl and carry the owl spirit with me. Gracias and love. I am so excited about the release of I Am Owl by Juan Carlos. I'm Darrieth Chisholm, an Emmy Award winning TV host, international speaker, author and filmmaker. And I've had the great pleasure of sitting with Ayahuasca at the Ayahuasca Retreat Center in Tenna. And what a beautiful opportunity it is to be able to be intimately exposed to these sacred plants by this powerful book. Congratulations. I am Hilda Rose, the mother of Ollifirúe, who is the hypnosis of Juan Carlos. I feel happy that your memory will receive a gift from your father's son, and surely, from the sky, Ollifirúe, will accompany us. Hello, greetings from Utah. I'm Jay Lynn Quist, and I've had wonderful, beautiful experiences in Tenna with Juan Carlos and his lovely wife. So I'm very happy to say that I'm also a part of Soy Bujo. Querido Juan, el poeta, tus cercanos, tus familiares, tus amigos del colegio, tus compañeros de la universidad, ya intuíamos que tú eres bujo. Deseo todo lo mejor a Juan Carlos y a sus lectores, y me siento feliz de decir que yo también estoy en Soy Bujo. Compartí con Juan Carlos el retiro del Camino Sagrado en Perú y nos transformó a los dos. Me siento honrado de hacer parte de Soy Bujo con mis fotografías y nuestra historia común. Muchos éxitos. We were at El Camino Sagrado together, where we conducted an orchestra with the trees, among other things. Good luck with Soy Bujo, and God bless. And I'm so happy that the profound experiences that we shared in Mexico are being brought forward and shared with the world. And Juan Carlos Torres' new book, Soy Bujo, brings me a lot of joy with the work that he's doing, love and blessings to everyone. Feliz de estar mandando estos cariños desde Perú, a mi hermanazo Juan Carlos del Camino Sagrado, felicitándote por este gran lanzamiento, El Búho, donde aparecemos todos nosotros con muchas ganas de pronto leerlo. And I met my brother Juan Carlos en Perú en el Retreat El Camino Sagrado. We both lived exciting experiences. I'm honored to be a part of his book, Soy Bujo. I bless the path of life that we all are walking on this earth. Ajo. Volevo congratularme con mio fratello Juan Carlos per il lancio del suo libro, che in realtà è il nostro libro. Yo soy bujo, yo sono gufo. My friends and I shared our very first experience with Yohe in Colombia, with Juan. This was a very special, amazing, life-changing experience with the sacred plant under the guidance of Don Marta. Conocí a Juan Carlos y su esposa Maite en el Retiro de Transformación de México, donde fui testigo de sus experiencias con el bufo y otras plantas sagradas. Yo también estoy en Soy Bujo. Yo soy Lina María Zanabria, maestra de yoga y del espíritu. Soy Mauricio. Soy María Cristina. Soy Adriana. Soy Marte. Soy Andrea Carolina. Y todos formamos parte de... Soy Bujo! I'd like to acknowledge Juan Carlos and the launch of his book, discussing sacred plants. I too have participated and been healed by sacred plants, guided by Donna Marta and her family. I wish you all peace, love and happiness. Soy Manik, junto con Juan Carlos y Maite, en calle y en otros lugares, hemos estado acompañando este camino del despertar del espíritu y yo también estoy en Soy Bujo. Soy Comunicado y me perfecto. Buenas noches y bienvenidos Yo soy Juan Carlos Torres El alter ego del búho El que firma este libro Como ya habló búho Quisiera dar de mi parte Un saludo Lleno de cariño y de amor a todos Los asistentes En primer lugar quiero hacer un reconocimiento A los creadores Audiovisuales del video Que acabamos de ver Que con tanta creatividad y tanta Genialidad reunieron Estos testimonios Que dan fe De que estamos hablando Ante una comunidad mundial Que comparte este camino Muchas gracias queridos Andrés Mora José Daniel Gómez Y Hugo Caro Por esta inspirada obra de arte En segundo lugar agradezco a Planeta Y muy especialmente A mi editor Juan David Correa Que no pudo acompañarnos esta noche Pero está muy bien representado Por Andrés Grillo Por haber creído en este proyecto Que obviamente al comienzo Parecía una idea un poco loca Pero gracias a Planeta Logró plasmarse Esto que era una sola idea En el universo de lo físico Que ya es un libro En las manos de muchos lectores Muchas gracias a mi estupendo Corrector y buen amigo Luzwin Cepeda Y al responsable De la diagramación Y la hermosa Impactante carátula Daniel Villamizar Gracias a ustedes Este libro Es mejor de lo que imaginé Gracias a todo el equipo Comercial y de prensa De Planeta Porque juntos Vamos a hacer que Soy Boo Vuele a muchas mentes Y muchos corazones Que lo van a apreciar William Shakespeare Que no solo fue un autor genial Sino fue un hombre iluminado Un ser iluminado Escribió alguna vez Y eso aquí Alejandro Lo debe recordar El mundo es un escenario Y todos los hombres y mujeres Son meros actores Con sus entradas Y sus salidas Esta idea la retomo Bastante en mi libro Y con mucha alegría Puedo decir que muchos De quienes están hoy acá reunidos Forman parte Del elenco De mi vida Acá estoy parado Frente a muchas personas Que de alguna manera Forman parte De ese elenco De esta obra de teatro De esta tragicomedia A la que llamamos Vida humana Hoy me inclino Ante ustedes Compañeros actores Y les doy gracias Por acompañarme Con tanto amor Y tanto entusiasmo En esta obra Aquí está Mi familia de sangre Mis hermanos Sobrinos Primos Mis cuñados Que representan El círculo más cercano Y el primer círculo De mi dramaturgia Gracias hermanos mayores Porque bebí de su fuente Es decir de su ejemplo Y también están En el tiempo sin tiempo Mis padres Y mis dos hermanos Que ya trascendieron De este plano terreno A mi adorada Hermana Rosita Que se fue Este año Está dedicado Este libro Por supuesto Está mi familia Del corazón Que es mi esposa Maite Quien me acompañó Con tanto amor Y paciencia En este proceso Y acabó Compartiendo conmigo Con valentía Muchas de las Experiencias Y está mi familia En el espíritu Esta nueva familia Que encontré En Tena Un pueblito Diminuto De Cundinamarca Que me sacó Del infierno Y me mostró El cielo Hace seis años Y allí Comenzó El viaje De búho Doña Marta Elena Burgos Salamanca Y sus hijas Carolina y María Las anfitrionas Del paraíso Son También mi familia Y la de cientos De personas Del mundo entero Que las visitan Para encontrar Sanación Y encontrar A su ser esencial Ustedes son Las grandes protagonistas De este libro Y lo son muchos Que me acompañaron En esta aventura Por las plantas Sagradas Como mi hermano Faro Aquí presente Mi hermano Luis Guillermo El mono Que no sé Si ya llegó Del trancón Ahí está El mono Y más recientemente Mi amigo de toda la vida José Octavio Y tantos Tantos otros Algunos más Están acá De hecho Hay varios más Que están acá Que han estado En este lugar Ceremonial de Tena Que vivimos juntos Esta experiencia Mágica y transformadora Y aquí está Otro elenco Que nunca se olvida El de mi infancia Y juventud Representado Por mis compañeros Del colegio San Bartolomé De la Merced Y de la Universidad Javeriana Y sus familias Bienvenidos Y una invitada Muy especial A quien me emociona Mucho Pero mucho Tener acá Mi profesora De español Y literatura De cuarto Y quinto De primaria ¿Dónde estás Betty? Betty Escobar Que me enamoró Desde tan corta edad De las letras Y de los libros Qué importante Es el papel De un maestro En la vida De una persona Cuando enseña Con amor Y con entusiasmo Muchas gracias Betty Aquí está también El elenco De mi vida laboral Los que actuaron Conmigo En mi paso Por el sector financiero Los que me conocieron Como abogado Los que trabajaron Conmigo Cuando fui diplomático En Washington O cuando escribía O cuando escribía discursos En el ministerio De defensa O en la presidencia De la república En fin Están mis amigos Y conocidos De tantas experiencias De tanta vida De tantos momentos Alegres Y sin sabores Compartidos E incluyo Obra A todos Incluyendo Aquellos Que han venido Sin que nos Conozcamos Todavía Los celebro Y los canto Como decía Walt Wisman Los celebro Y los canto Porque al celebrarlos Y cantarlos Me celebro Y me canto Qué bueno Tenerlos acá Esta noche Y qué bueno Que soy Viva Y se expanda A través De ustedes Y ahora quiero contarles Cómo llegamos A tener a este Maravilloso compañero De conversación Aquí en la mesa Desde que empecé A escribir Soy búho En el año 2020 Siempre tuve La idea Del sueño De que el que Conversara conmigo Fuera Alejandro Gaviria Yo lo Admiraba Como Académico Como escritor Como columnista Presencié Su maravilloso Trabajo En el Ministerio De Salud En el gobierno Que compartimos Juntos Sus libros Ese libro Espléndido Que escribió Tan interesante Sobre La manera Como afrontó El cáncer Siquiera Tenemos las palabras Pero en el 2020 Alejandro Que aquí no es El ministro Acá es Alejandro Y lo honra Mucho más El ser humano Que es Y el intelectual Que es Escribió Un libro muy especial También aprovechando La pandemia Otro fin del mundo Es posible En el cual Trajo a la luz Nuevamente La figura Del escritor inglés Aldous Huxley Que fue un escritor Un premio anual De literatura Que experimentó Con alucinógenos Con plantas sagradas Y que tuvo el valor De contarlo al mundo En sus libros Y Alejandro Sacó ese libro Y cuando yo Supe de eso Dije Esta es la persona Pero eso era En el 2020 Pasó el 2021 Y cuando vi Que entró en la política Con todo el derecho Impulsado por una ola Que lo llevó allá Dije Ese man se perdió Ya no será Pero después salió Y dije De pronto sí Y después Acepta Otro reto inmenso Que es el Ministerio De Educación Y volví a pensar Ese man se perdió Sin embargo A través de su esposa Muy querida Carolina Que creo que no ha llegado Todavía Viene de Cúcuta Viene de Cúcuta Carolina Soto Lo contacté Porque Los únicos sueños Que no se cumplen Son los que uno no intenta Y dije ¿Por qué no le pregunta Al ministro Si él quisiera Leer mi libro Y acompañarme En una conversación Espontánea Tranquila Libre Sobre estos temas Que nos unen A todos Y al día siguiente La respuesta fue Entusiasmado Acepta Entonces Aquí estamos Para conversar Con Alejandro Gaviria Sobre soy búho Sobre psicodélicos Sobre chamanismo Sobre medicinas sagradas Sobre viajes espirituales Y muchas cosas más Que vendrán a cuento Bienvenido Alejandro Bueno Muy buenas noches A todos Y todas Yo quiero empezar Diciendo lo siguiente Este libro Es Inicialmente Lo vimos en el video Y lo acaba De expresar Juan Carlos De manera elocuente Es un libro De amor De amor De amor a su familia De amor De amor a sus amigos De amor a sus compañeros De vida De amor a sus profesores Y de amor a la vida A esa cosa extraña Y misteriosa Que es la vida Pero también En su esencia Pero también en su esencia Es un libro De viajes Es un libro De viaje a la memoria A esas partes Recónditas de la memoria Es un libro De viaje al pasado Viaja al siglo XVI En estas tierras Es un libro De viaje por el planeta También A lugares cercanos A otros ubicados En las antípodas Y es un libro De viaje A la conciencia Ahora pensaba Que esta conversación Juan Carlos Tiene algo De contradictorio Porque ese viaje Tiene elementos Que son inefables Que escapan A las palabras Y escapan un poco A la mente Que yo he tenido Siempre que tiene Esa tendencia A sistematizarlo todo Entonces ahora Aquí en una listica Yo dije Bueno en ese viaje ¿Qué le pasó A Juan Carlos? Y yo digo Se perdió Pero también Es el viaje Del héroe Es el viaje De quien cambia Llega transformado Con afán transformador Y yo encontré Y con esto empiezo Para que nos cuentes Un poquito Como tres iluminaciones La primera La del búho El búho Ese ojo abarcador El búho Como el universo Que se observa A sí mismo El búho Que observa A los seres humanos Y se da cuenta Que todos Quizás Todos los días Nos ponemos una máscara Y algo representamos El búho Que se da cuenta Que el tiempo Es una ilusión Pero hay otra iluminación Que es la del Gran mecanismo Que aparece una y otra vez Y me pareció Como una ilusión Casi a Baruch Espinosa Y hay otra Que me pareció La más extraña Una que decía En inglés Next 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 Próximo Y me acordó A un compañero De colegio Que me dijo Alguna vez Que la vida Es una salidera De cosas Una tras otra Secuencialmente Quiero que nos hables Un poquito de eso Como de esas iluminaciones Lo que aprendiste Cómo se pueden describir Con palabras Cómo el búho Y el gran mecanismo Están De alguna manera Relacionados Y que nos hables Un poquito De ese misterioso Next 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 Que a mí me dio Angustia existencial Sí La palabra que usas Es muy precisa Las vivencias Que se tienen Cuando se tiene Un grado De expansión De la conciencia Son inefables No hay manera De describirlas En palabras Y este libro Es el mejor esfuerzo Que pude hacer Para Describir Lo que Entendí Porque En estos viajes De psiconauta A través De la conciencia Más que visiones Lo que tuve Y he tenido Siempre ha sido Entendimiento Que es el camino Del búho El camino De la claridad De la clarificación De las cosas Empezamos Con el búho Ya lo leerán Los que no lo han leído Porque varios Acá ya Han avanzado En el libro Lo han terminado Búho Fue el nombre Que me fue revelado En una visión De Yagé En la maloca De Doña Marta Cuando yo pregunté Al Yagé Cuál era mi nombre Espiritual Pero me pareció Demasiado obvio Demasiado Estereotipado Búho Y lo borré De mi mente Y no acepté Ese calificativo Y no se lo dije A nadie A nadie Lo borré Tres meses después Volví a la maloca Ahí estoy haciendo Un poco de spoiler Pero bueno No importa Está contado Más bonito Del libro Tres meses después Volví a la maloca Y estando En mi colchoneta En mis viajes Me llama Carolina Que es discípula De Hermes Trismegisto Cuyo retrato Está En la maloca El maestro espiritual De todos los tiempos Y me llama Y me pregunta Juan El maestro Tiene una pregunta Para ti Y yo le digo ¿Cuál? Allá estaba presente Doña Marta Y me dice ¿Qué es Búho Para ti? Y yo no supe Qué contestar Porque Yo había borrado El recuerdo De tres meses atrás Simplemente dije Me suena Me suena Tengo el Búho En la punta De la lengua Pero no recuerdo Algo pasó Con un Búho Y el maestro Me dice A través De la boca De Carolina Tú eres Búho Tú eres Búho Porque tú Observas Lo que pasa A tu alrededor Tomas nota Miras con visión Periférica Adelante A los lados De atrás Y después Tienes la capacidad De contarlo Al mundo Y fue el maestro El que me dijo Estas palabras Que salieron En el video Tus pensamientos Vuelan como alas Tus palabras Son ligeras Como plumas Cuando encuentras Una idea Te aferras a ella Como una presa Y cuando hablas Todos se callan Para escucharte Desde entonces Con esa misión Vengo cumpliendo Esa bella misión De Búho Pasemos al gran mecanismo El gran mecanismo Fue Mi primera noche De Yagé Mi primera De 39 Hasta ahora Y en esa primera noche Que es cuando llega uno En la noche oscura Del alma Porque muy a menudo Uno llega a las medicinas sagradas En una situación Emocional muy difícil Y uno busca algo Y yo busqué El Yagé Y en esa primera visión Me fue presentado Un esbozo De lo que era Un mecanismo gigantesco Que entendí Que era El mecanismo Como funciona El universo En el cual Caían Piecitas Diminutas Como un pequeño dominó Gigantesco Y un engranaje De ruedas Y caía una piecita Y tocaba Otras piezas Y hacía que esas piezas Cayeran en otro lado Y yo comprendí Que cada pieza Era una vida humana Y pasaba Con una rapidez Con una rapidez Que simplemente decía Una vida humana Es un pestañeo En medio de dos pestañeos Y nadie es responsable Cada cual juega Con las cartas Que tiene en la mano Porque esto es muy rápido Y cada vida Toca otras vidas Pero lo hace De una manera Absolutamente articulada Hay una mente genial Detrás de esto Y ese gran mecanismo Después lo vengo A descubrir En el resto del libro Y en el resto de las historias Es lo que hace Que no solo mi vida Es la vida de todos nosotros Cada evento que ocurra Que nos parecen Eventos aislados Eventos malos Catastróficos O buenos Cuando los vemos Desde arriba Nos damos cuenta Que están relacionados Con otros eventos Que finalmente Nos llevan A una conclusión A algo importante En nuestras vidas Y en el gran mecanismo Apareció el next 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 Porque yo veía las vidas Y me daba cuenta Que había una vida Y uno no acaba De empezar a vivir Y se la acababa Y decían Next Y era una vida Como labrador En medioevo Y de pronto Next Y era una vida Como costurera En otra parte Y next Y de pronto Era un asesino Y next Y de pronto Era la víctima Y next Y next Y next Cuando se ve eso Adquiere un sentido De perspectiva Que hace que no nos comamos Tanto el cuento De esta vida pasajera Que nos demos cuenta De eso Y Y esa fue Digamos La primera revelación Capítulo uno Pero ese capítulo uno Es el que permea El resto del libro El lunes Yo conversé Con Juan Carlos En la oficina Y le Mencioné Que cuando estaba Leyendo ese primer capítulo Me trajo a cuento Un libro Que yo había Leído En pandemia Muchos no lo recuerdan Pero en pandemia Parasó algo Que a mí me pareció Un poco Trágico Ernesto Cardenal El poeta Nicaragüense Murió En la semana Que comenzó La pandemia Y el mundo No se dio cuenta Y yo registré La noticia Y un día Quise escribir algo En un pequeño blog Que tenía Y empecé A indagar Su obra poética Y encontré Un libro Exuberante Que se llama Cántico Cósmico Y le dice A Juan Carlos Lo que tú dices Es casi copiado De lo que yo encontré allí Voy a leer Algo que tiene que ver Por ejemplo Con el gran Mecanismo Dice Juntos En el mismo planeta Por el espacio negro La falla de uno Es la falla del todo El avance de uno Es de todo Cuanto existe La pasmosa interconexión De todas las cosas Las piedras También sienten Las mareas De la luna La solidaridad De los objetos Dijo Taylor Cada uno De nosotros Parte de la gran Simbiosis Todos entrelazados En danzas Dentro de danzas Dentro de danzas Eso me pareció El gran mecanismo La conexión intrincada De todas las cosas Y todos entrelazados En esa idea Como fractal De danzas Dentro de danzas Dentro de danzas Yo quiero que pasemos ahora A una idea Que me parece interesante Y es la idea De que Estas iluminaciones Esta forma De aprender La realidad Se hace Con base En una Sustancia Unas plantas Aldous Huxley Cuando reflexionaba Sobre eso Decía lo siguiente Que me llama la atención Decía Esto es un atajo Este tipo de experiencias Estaban reservadas A unos pocos seres humanos Poquísimos Místicos Que a través De una disciplina De muchos Muchos años O a través De una inteligencia Magnífica Uno puede imaginarse A William Blake Por ejemplo Tuvieron esas iluminaciones Pero de pronto Con estas sustancias Que la humanidad Ha incorporado De una u otra manera Hablamos un poquito De tal vez La incapacidad De occidente Podemos hablar ahora Incorporarla sanamente Nos da ese atajo Y nos permite Tener este tipo De iluminaciones O de experiencias Que son transformadoras ¿Tú cómo te sientes Con eso Juan Carlos? Con El respeto Que hay que tener Estas sustancias Con Seguir ese atajo Y llegar aquí No de Un modo Que se base En una experiencia Personal De muchos años Sino por esta vía Rápida Que fue la misma Que yo tomé Y ahora podemos Hablar un poco de eso Sí Es muy llamativo Porque siempre Que me han pedido Explicar Que es este tema De las plantas sagradas Yo también siempre He usado La palabra Atajo Las plantas sagradas Este libro No es una apología De las plantas sagradas En el sentido de decir Todos tienen que tomarlas No No es uno El que va A la planta sagrada Casi que es el llamado Que uno recibe Algunos Para tomar el atajo Y el atajo Es un atajo Al conocimiento Al consolador conocimiento Que decía mi frase Al final del video Es un atajo A la expansión De la conciencia Pero hay otras Muchas maneras De llegar Muchos llegan Por una vida completa De meditación Por ejemplo De oración Otros hacen Como hicieron conmigo Peregrinaciones En el camino De Santiago de Compostela Y por ahí llegan Otros simplemente Con el arte Otros Llevando una vida buena Y sin juzgar Pero hay unos Que somos un poco Más afanados Que otros Y tomamos el atajo Que cuesta Que a veces Duele Que nos bota Al piso Y después Nos hace renacer Y eso son Las plantas sagradas Hablamos Particularmente Por ejemplo Aquí en Colombia Y en Perú Del Yagey La Yahuasca Pero también En África Está la raíz La corteza Del árbol Llamado Iboga Que también probamos Aquí en Tena Porque vinieron De África Dárnula Está el peyote Está el peyote La mezcalina En México Y hay animales También Que producen Toda clase De sanaciones Como la rana Del campo Del Amazonas Brasileño O el sapo Bufo El bufo Alvarios En la frontera Entre México Y Estados Unidos Todos son conocimientos Que los pueblos originarios Han tenido Por siglos Que los han sanado Que les han dado Iluminaciones Que les han mostrado Una forma de vivir Que no acabe Con la naturaleza Como estamos nosotros Acabándola Por vivir Ciegos A la realidad De la conciencia Entonces Sí Es un atajo Es un atajo Que vale la pena Pero es un atajo Para valientes Hay que decirlo Y de cualquier manera No todos Tienen que hacer El viaje De la misma forma Pero sí Nuestra obligación Es compartir Las lecciones Que hemos sacado De ese viaje Para que todos Se beneficien De ellas Si alguien Fuera Un periodista Acucioso Y leyera El libro Y supiera De las experiencias De Juan Carlos Creo que la primera Fue en 2016 Revisitaría Los discursos Que escribió 2017 Y 2018 Y se daría cuenta Este man Estaba pasando Por un trance Berraco Eso afectó Tu escritura Tú sientes Juan Carlos Cómo se relacionó Tu experiencia Espiritual Esa búsqueda espiritual Con tu trabajo Entonces Que tenía Una dimensión Claramente prosaica ¿Qué pasó ahí? Sí, sí Sí lo afectó Positivamente Espero Yo también creo Que positivamente Sí, sí En el 2016 Ese fue un año Fundamental Para Colombia Es el año En el que Se firma El proceso De paz Con la FARC Y para entonces Le contó Al presidente Santos Que usted Estaba en estas Sí le conté Sí le conté Y después Hablamos muchas veces De eso Y hasta alguna vez Que hablamos Hace un par de años Me dijo No, lo peor Es que también Alejandro Gaviria Me está contando Entonces Ahí sí quedó Pues loco Y de hecho Pues fui La primera vez Que fui a Atenas Le dije Pues yo trabajaba Como director De discursos De la presidencia De la república Y le dije Presidente Necesito tres días Para sanar mi alma Solo le dije eso Y él me dijo Claro Juan Carlos Vaya Queda mi equipo De discursos A cargo del tema Y esos tres días Fue para ir A donde doña Marta Y Carolina Y María Y ahí fue La transformación Total Ahí empieza Empieza el cambio Y claro Los discursos Si un periodista Acucioso Hace el trabajo Se empiezan A volver Más espirituales Más trascendentes Más locos También De hecho En el libro Cuento como Ya a finales Del 16 Para hacer El discurso De recepción Del premio Nobel De paz El presidente Santos Me da Todas las ideas Que él tiene Para hacer el discurso Yo quiero esto Y esto Y digo Perfecto presidente Déjeme Yo me voy Al Xochagota Y hago Lo esbozo Todavía un poco más Y se lo traigo Y lo seguimos Construyendo Porque fue una construcción Particularmente Muy Muy minuciosa Entre los dos Y fui al Xochagota Y pues Flotando En las aguas Termales De ese hotel Mirando las estrellas Y recordando El yagecito Que me habían dado Hacía un par de meses Pues salieron frases Muy luminosas Muy espirituales Pero muy locas Para decirlo En un discurso De un premio Nobel Y cuando yo regresé Recuerdo que El presidente Estaba a punto De ir a Estados Unidos A hacerse un chequeo Que le tocó hacerse Por una recaída En el cáncer Que él tuvo Estaba también Un momento Tocado espiritualmente Y físicamente Y le dije Presidente Tengo estas ideas Y él me dijo Maravillosas Maravillosas Nos vamos con todo eso Y agregamos esto Y aquello Y las dijo En Oslo Yo estaba ahí La gente quedó Realmente impactada El presidente Del Parlamento Noruego Dijo Es el discurso Más interesante Y emocionante Que hemos escuchado Desde que alguien Da discursos En el City Hall De Oslo Una obra conjunta Del presidente Santos Mía Y del Yaje Excelente Excelente Estuvo al punto Del presidente Santos En Oslo Ante Decir Yo soy búho También allá No dijo Yo soy búho Pero dijo Una frase Que caló mucho Hay otras ¿Cuál? La frase Dijo En este mundo De separaciones Y divisiones No somos Diferentes pueblos No somos Diferentes razas Nuestro pueblo Se llama El mundo Y nuestra raza Se llama Humanidad Excelente En nuestra conversación Del día Lunes Hubo Dos Formas De entender El mundo Dos frases En las que Estuvimos de acuerdo Y nuestras experiencias Coinciden Juan Carlos La una La recuerdo bien Porque está En el último Ensayo Que escribió Aldous Huxley En su lecho De muerte Fue sobre Shakespeare Que ya citó Juan Carlos Un ensayo Sobre Shakespeare Y la religión Que tiene Una frase Inquietante Que compartimos Con Juan Carlos El día lunes Que dice El mundo Es una ilusión Pero una ilusión Que tenemos Que tomarnos Seriamente Tú hablas Mucho de eso También Cuando citas A Calderón De la Barca Y esta idea De que de pronto El mundo Es un sueño Y hay otra De William Blake Que siempre Me ha parecido Majestuosa Y es esa idea De que en cada Grano De arena Quizás Está contenido El universo Y en cada segundo Está contenido O contenido La eternidad No puede No puede Entender El universo Con el estudio Minucioso De cualquier Partecita De la realidad O puede Vivir En 24 horas Por siempre En eso Coincidimos Juan Carlos Y coincidimos En otra cosa Que es la que Quiero traer A cuento Y es En esta búsqueda Espiritual Los dos Volvimos A la infancia Que es Tal vez Los momentos Que quedan Por siempre Yo recordé En un viaje Que yo hice Con LSD Un momento Yo tenía Ocho o nueve años Tenía que recitar Un poema Me subí Al auditorio Y se me olvidó La primera Bilia Y me reí Y había un compañero Que había hecho Una personificación De Robert Stubart En su momento Y yo me acuerdo Esa tarde Preguntándole Salió muy mal Salió muy mal Y recordé Eso en la memoria Y con un poco Esta forma Como me educaron A mi esclavo Del superyo Descubrí Que quizás No me lo había Perdonado Después de tanto tiempo Yo decía Han pasado 40 años Y yo no me perdono Haberla cagado Una vez en el colegio De tu infancia ¿Qué surgió Juan Carlos? No quiero adelantar Lo que yo encontré Pero quiero que nos lo cuentes tú Sí Si algo tiene Las medicinas sagradas Es que una forma De sanación Que uno encuentra Es regresar A esos momentos Definitivos de la vida Que marcaron El adulto Que es Uno ahora Y que seguramente Están escondidos Muy atrás Del subconsciente Y uno los tiene Ahí afuera Atrás En el fondo Detrás de Muchos velos Y cortinas Y a veces Salen esos recuerdos Y muchos compañeros De Yagé Por ejemplo En la maloca De Doña Marta Lloran desconsoladamente Sus primeras tomas Porque se acuerdan De cosas dolorosísimas De momentos Con sus padres Con sus abuelos Por no decir De vidas pasadas O situaciones Con sus ancestros Y recordándolas Se curan Porque la única manera De uno curarse Es sacar a la luz La herida Y sale a la luz La herida Y se ve que no es tan grave Que no es tan grave Como uno creía que era Se ríe uno Porque a todo Hay que ponerle humor Y risa Y salimos adelante En mi caso Yo Tengo digamos Dos experiencias Una que no conté En el libro Y es que yo Pensé mucho En mi mamá Que había muerto Digamos Cuando yo estaba En esa experiencia Había muerto Hacía cuatro años Con que yo tuve Una relación Muy muy cercana Y pensé yo En el yagé Yo no me la sueño No la he vuelto a ver En qué andará La muerganita Como yo le decía En qué andará Y solo digo eso Y allá en la maloca Donde solo huele A incienso Y a nopal Y a todos estos Saumerios Que se echen Y a tabaco De Carolina Y de pronto Empieza a rodearme Un perfume Un perfume De Jean Paul Gautier Que es una Botella en forma De mujer Que era su perfume Favorito Y por unos diez minutos Estuve rodeado Del aroma De Jean Paul Gautier En una maloca En el campo Eso por un lado El abrazo Fue suficiente Y después llegó Martica Y me cantó una nana Una nana Y yo sentí que ella Estaba representando A mi mamá Como la representan Muchas veces Y otro Que me trajo En la primera Parte del libro Que se llama Antares Me trajo al momento En que yo A los nueve años Escribí unos poemas Los mandé al tiempo Y los publicaron En el tiempo Y sin yo saberlo Mi papá Nos llama una vez A toda la familia Y nos sube Me sube a mí En muchos cojines Y les dice A mis hermanos Miren lo que me encontré En el periódico Porque nadie sabía Que yo había enviado Los poemas Y lee Soy Juan Carlos Torres Tengo nueve años Y estos son mis poemas Uno de esos poemas Es a una estrella En el espacio Y ahí empieza Una historia Una historia La historia de Antares En el libro El poema Que publicó A los nueve años En el tiempo Está en el libro Impresionante Juan Carlos Tú también viajas En el tiempo No solamente A tu memoria Y me llamó la atención Que Juan Carlos Se vea a sí mismo Como un español Pero no como Aquellos que vivieron Con armas Sino como Un letrado Como quizás El mismo Gonzalo Jiménez De Quesada Deambulando Por estas tierras Tratando de aprender Esta realidad Con las palabras Cuéntanos un poquito De esa Asociación Que tú haces De ti mismo Con un letrado español Sí Hace Muchos, muchos años Yo tendría Veintipico años Fui donde Una italiana Que me leyera La carta astral Era muy buena En esa tarea Y ella me dijo Que yo no tenía Karmas físicos Muy pesados Pero que quizás Tenía uno Que yo había sido Parte de Las tropas conquistadoras Pero no con espadas Sino con leyes Que yo era un abogado De la época Y que hice leyes Que afectaron mucho A los indígenas A los niños indios Y que tenía que reparar eso Yo había dejado eso También en el olvido Pero también En la primera experiencia En Tena El segundo día Cuando hicimos La toma de día Esa experiencia Volvió Salió de la nada Salió del balcón De los recuerdos Escondidos Y yo sentí Que estaba en Tena Que Tena Es un lugar ceremonial De los muiscas Los muiscas Tenían su centro Administrativo En Funza Y se iban En procesiones Con el Zipa Y los saques Hasta la laguna De Tenatausa Que hoy se llama Pedro Palo Y de ahí Bajaban a Tena Y yo estoy casi seguro Que es el mismo lugar Donde queda la maloca Y hacían ceremonias Y yo llegué allá Y dije Yo quiero que me perdonen Eso está contado en el libro Realmente tengo que llorar Mucho, mucho, mucho Y yo siento la presencia De esos caciques Encima mío Con sus bastones Con su rencor todavía Con su orgullo Diciendo Miren a este Que se arrastre un poco más Y yo les decía Ya entendí Que no hay diferencia Ya entendí Que no hay razas superiores Necesito que me perdonen A Carolina Que los veía Porque ella los ve Le contaron Allá tenemos al español Que nos hizo tanto daño Y Carolina intercedió por mí Y así fue como finalmente Yo sentí que dijeron Sí Sí Y caí prácticamente Desmayado en el prado Ahí Trasboqué Y sentí que ese karma Por lo menos ese karma Había sido saldado Un doble karma De ser español y abogado Y ese me tocó todavía En esta vida Yo quisiera que pensáramos todos En un poco la extrañeza De lo que está ocurriendo Ya lo dijo Andrés Pero Juan Carlos Ha sido uno de los Peer writers Más notables de Colombia Yo soy el ministro de educación Estamos hablando De un tema Que hace algunos años Siquiera hace una década Era prohibido Era imposible De mencionar En los años 60 Esto no era así Incluso yo tengo por aquí Una revista científica Psychedelic Review Publicada en el año 1964 Había decenas de miles De artículos publicados Había ensayos clínicos Pero hubo una primera guerra Contra las drogas Antes de la guerra de Nixon Del año 1971 Y fue una primera guerra Contra las drogas Que empieza con una carta De la FDA en Estados Unidos Diciendo Suspendan todo Porque de alguna manera Se había instalado En la conciencia En los Estados Unidos En esa época Y eso contaminó al mundo Un pánico moral Pánico moral Basado en prejuicios Basado quizás en errores Que cometieron Quienes comenzaron Deslumbrados A experimentar Con estas sustancias Con la forma Como Occidente No ha sido capaz De incorporarlas Sanamente Colectivamente Y las plantas Alucinógicas Y los psicodélicos Tuvieron una edad media Básicamente Durante la década De los 80 Durante la década De los 90 No hubo investigación Científica Desapareció Completamente De la paz Del planeta Y se empezó Incluso a borrar Ese conocimiento Aquí yo tengo Otra Esta es Un librito Publicado En 1976 Sobre plantas Alucinógicas Y este libro Es una curiosidad Porque básicamente Estaba borrado De las bibliotecas Universitarias De los Estados Unidos No aparecían Los catálogos No dejaban Que nadie Lo consultara Después de lo que ocurrió Afortunadamente Esto está cambiando Y nosotros Estamos aquí Juan Carlos Hablando tan tranquilamente Porque esto está Cambiando para bien Y la humanidad Está redescubriendo Que estas sustancias Bien usadas No solamente Pueden llevarnos A una transformación Individual El viaje de Juan Carlos Sino a una transformación Colectiva Y que Colombia Que es el país Preeminente En este libro El que más aparece Puede ser Si se quiere Una potencia espiritual De la humanidad Como lo describió El autor De este libro Richard Schultes Como lo intuyó Gerardo Reichel Dolmatov Y como lo han visto Tantos Que nos han visto Deslumbrados Y que no lo hemos podido Hacer nosotros Buenamente Y este libro Yo lo veo también Que juega Esa función social Es un libro Que combate Todavía esos resquicios De estigmatización Tú fuiste consciente De eso Juan Carlos Que estabas De alguna manera También Proponiendo Un debate Necesario En la sociedad Sí Sí Muy consciente Y a propósito Evidentemente Lo que está pasando Acá Es la señal De un cambio De paradigmas En el que Como bien lo dices Un ministro Que aquí no está En calidad de ministro Pero no deja De ser un ministro Y una persona Que escribía Los discursos Del poder Por varios años Prácticamente Diez Digamos A nivel De la presidencia Podemos hablar Pública Y libremente Y esta conversación Está siendo grabada Y se verá en YouTube Sobre temas Que eran vetados Que eran motivo Incluso de vergüenza De pena Si alguien Iba al Putumayo A probar Ya que No le contaba a nadie Si acaso A su círculo Más cercano Porque qué pena Yo estuve con los indios Ahí vomitando Haciendo rituales Indígenas Pero eso está cambiando Este libro Tiene mucho Ese objetivo Que quitemos El tabú Sobre Sustancias Que tienen Un inmenso potencial De sanación Y de transformación De las personas Individualmente Y de la sociedad Colectivamente Yo te decía Cuando conversamos Ahora en tu despacho Una persona Que toma yagé No sale a matar A nadie Una persona Que toma yagé No corta un árbol Una persona Que toma yagé Ve a todos Sus congéneres Como sus hermanos Y es increíble Que el yagé O ayahuasca Está desde 1970 En la lista De sustancias Prohibidas En Estados Unidos Y en muchos países Pero qué pasó ahí Y ahí tengo yo Una teoría En los años 60 Se populariza Con unos profesores De psicología De Harvard El LSD La juventud Empieza a tomar El LSD Y otras Con Carlos Castaneda Ingresan en el peyote Y la mezcalina A fines de la década De los 60 Y el Estado Y las instituciones Se fueron quedando Sin jóvenes Para las guerras Sin jóvenes Para alimentar La sociedad de consumo Sin jóvenes En las fábricas Porque los jóvenes Estaban en los parques Abrazándose Porque los jóvenes Estaban en los parques Poniéndose margaritas En el pelo Y diciendo Peace and love Hagamos el amor Y no la guerra Y como faltaba material Para la guerra Tocó prohibir Tocó prohibir Estas sustancias Que nos llevaban Al cielo De la hermandad Y vivimos Ese oscurantismo Que tú mencionas 40 años En que nos hablaba Del tema Ya nuevamente Las universidades Del mundo Están estudiando La psilocibina Que está en los hongos Mágicos Como ayuda Para la depresión Para el estrés Postraumático Para la esquizofrenia Como cura Las adicciones Ahora hablamos De estas plantas Sagradas Públicamente Cada vez un poco más Y esta reunión Que tenemos hoy Es evidentemente Un punto De quiebre Por lo menos A nivel de Colombia Porque Colombia Tiene el Amazonas Porque Colombia Tiene los pueblos indígenas Tiene Al pueblo inga Del Putumayo Y acá están Sus herederas Y tiene a los mamos De la Sierra Nevada Y tiene Tantos Maravillosos Pueblos originarios Con tanta capacidad De enseñar Y de compartir Su conocimiento Sí que podemos ser Como dice Alejandro Una potencia espiritual Del mundo Si nos lo proponemos Excelente Cuando yo escribo El capítulo De mi experiencia Con el ESD Yo era rector De la Universidad De Los Andes Y estaba escribiendo Ese libro Soy Aldo Hoxley Había escrito Un capítulo Sobre su libro Las puertas De la percepción Escrito en el año 1953 Su experiencia Con la mezcalina Pero muy en tono Académico Distante Y yo siempre dije Si yo no hago Esta experiencia Y no De alguna manera Experimento con esto A este libro Le va a faltar algo Y lo escribí Y yo dije Me van a tener un problema Me van a echar De la universidad Y dije Lo voy a hacer En tercera persona Y yo tengo Un psiquiatra amigo Que se llama Rodrigo Córdoba Le dije Se lo voy a mandar A Rodrigo A ver el que dice Va a decir Está loco Y se lo mandé Por correo electrónico Pasaron dos semanas Y no me responde nada Y yo lo llamé Y le dije Rodrigo ¿Le diste el capítulo? Él me dice Yo no he recibido nada Yo le dije ¿A quién diablos Le mandé yo esta manera? Y se lo había mandado A Rosario Córdoba Que era la presidenta Del Consejo Colombiano De Competitividad Y yo Ay, bueno Y yo no era capaz De llamarla Entonces yo le dije A mi esposa ¿Por qué no la llama? Y ella dijo No, yo sí recibí Esa cosa No sé por qué A mí me gustó Y en ese momento Yo decidí Ya no va a pasar nada Y me llamó la atención Yo no sé Si el libro No lo leyeron O que Noté un cambio cultural También En los modos De pensamiento Yo creo que Estamos ante eso También Para que la realidad Cambie No solamente No solamente Tiene que cambiar Las políticas públicas Los debates En el Congreso Sino algo aquí Pero tenemos La medicalización No me parecen Las mejores Y lo sé Porque conozco La industria farmacéutica Por dentro Y sé lo que eso significaría Y creo que no sería La mejor forma Pero hay que seguir Buscando estos caminos Y yo creo que Juan Carlos Este libro Es valiente En ese sentido Es un llamado Atención A la Sociedad Quisiera Anotar algo Yo le hago la pregunta Tiene que ver Con tu libro El libro De Alejandro Muy recomendado Si no se lo han leído Otro fin del mundo Es posible Que es el que habla De Aldous Huxley Y habla de su propia experiencia Con los psicodélicos En ese capítulo final Que escribe En tercera persona Yo cuento en el libro Que en una toma De Yagé En Tena Lo bueno de Yagé Es que uno va a hacer La pregunta Y le llega la respuesta Eso es Muy loco Porque pues No es normal Hallar respuestas A preguntas existenciales Y yo pregunté Después de ir Como subiendo En escalas de conciencia Cuando llegué A la última Pregunté ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? Y la respuesta Llegó nítida Casi que escrita Con letras En el cielo Dios Es la vida Celebrándose A sí misma Y me llenó Absolutamente ¿Qué más puede ser? Si uno es la vida ¿Qué más le queda Que celebrarse A sí mismo Por los tiempos De los tiempos Y después llego A Otro fin del mundo Es posible Donde Alejandro Cuenta su experiencia Y él Vivió su experiencia Poniendo un fondo musical Que había puesto Aldous Hussley El cuarto concierto De Brandenburg De Bach Y mientras él estaba Viviendo su experiencia Alejandro Gaviria Tiene esta frase Y dice Escuché a Bach Y pensé Bach Es el universo Celebrándose A sí mismo Hay un elemento En esto Del que hemos hablado Que tal vez Es el más inquietante De todos Y es como Estas experiencias Nos enfrentan Al hecho Irrefutable De la muerte El libro comienza Con una idea La idea Del meteorito La idea De lo que pasaría Si uno descubre Que va a venir Un meteorito Y en algunos años En cien años Va a acabar Con los siete mil Ocho mil millones De seres humanos Y Juan Carlos dice No necesitamos Un meteorito Todos quienes Estamos aquí En cien años Estaremos muertos Y esta experiencia También es una reflexión Sobre eso Sobre Tú dices Al comienzo La muerte no existe Hay una continuidad Quiero tu última Reflexión al respecto Yo siempre he creído Decir que los seres humanos Estamos bendecidos Y atribulados Por la conciencia La conciencia Nos da la idea De la muerte Y para vivir Nos tenemos que hacer Un poco los bobos Acerca de la muerte Pero esto es un llamado Atención Tocar la puerta Y decir Quizás la mejor forma De vivir la vida Es siendo Plenamente conscientes Casi todo el tiempo De la idea de la muerte Sí Es un tema Indispensable La muerte Es el tema Más importante De la vida Y el que menos tratamos Al que más rehuimos Queremos vivir Estas pequeñas vidas humanas Queremos vivir Esta pequeña obra De teatro En la que cada uno Cumple su papel Hace el papel De su profesión De su vida De su familia De sus creencias Como si fuéramos eternos En este mundo Y no lo somos Y es maravilloso Recordar Que si hiciéramos Esta reunión En 50 años El salón estaría Casi vacío Y si lo hiciéramos En 80 Quizás quedarían Uno O dos O tres Y sin embargo Seguimos la vida Como si nada Porque como también digo Al final de ese capítulo El fin del mundo No nos tomamos en serio Y tenemos razón Y tenemos razón De no tomarnos en serio Porque es como Tomarse en serio Uno la obra de teatro Es como ponerse Uno infinitamente triste Porque hace una obra de teatro Y se acaba Y una vez se acaba Pues nos vamos a seguir Viviendo la vida Es que la vida No es esto Es que la vida Es todo lo que pasa Dentro de esto Y después de esto Y antes de esto Es un continuo Y para mí Las medicinas sagradas Sobre todo Unas más que otras Son una maravillosa Un maravilloso Ensayo De la muerte Y cuando uno ensaya La muerte Le pierde absolutamente El miedo Casi que le pierde El respeto Y empieza A entenderla Y entiende la vida Como lo que es Como este sueño Ilusorio Que más vale Que vivamos Con alegría Y con gozo Porque qué tontería Es estar soñando Y uno es el dueño Del sueño Y vivirlo con conflicto Con guerras Con odios Y con juicios Entonces Ese ensayo Para la muerte Se da en muchas plantas Sagradas En el yaje Hay un pequeño ensayo Para la muerte Pero el último capítulo Que nos lleva Al bufo al barius Ese sapo Que crece en el desierto Sonora Esa sí que fue La muerte Con el bufo al barius Desaparece Absolutamente El yo Que creemos ser Desaparece Y que queda Diríamos La nada No Queda la verdad De nosotros Y es tan grande Tan maravillosa Que es inefable Intento en ese capítulo Un poquito Explicar Lo que recuerdo Pero Que bonito Es ensayar la muerte Para vivir la vida Bellamente Creo que es Michael Pollan El que dice Que después de estos viajes Uno se convierte En un sacerdote Obsesivo De lo obvio Y es eso Contar esa experiencia Que es difícil Ese next 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 Cuando yo lo leí Juan Carlos Para mí fue También eso La idea La idea de la muerte Que estaba ahí La idea de la muerte Que no es otra cosa Que la segunda ley De la termodinámica Que la entropía La vida es una lucha Efímera Contra eso Contra lo inevitable Que es El desorden Yo quiero Antes de terminar Darle la palabra A quien quiera hablar Dos o tres personas Que nos quiera Decir algo Que quiera hacer una pregunta Muy buena idea Un comentario Un PQR Un testimonio Un testimonio O un testimonio Un testimonio Julián Guerrero Amigo de toda la vida Ex viceministro de turismo Hola Julián Hola, ¿qué tal? No, tengo curiosidad Juan Carlos De ¿Cómo hiciste Para escribir el libro? Si ibas tomando nota A la medida Que tenías las experiencias O si fue simplemente Una recolección posterior Ya en El juicio normal Que pudiste escribir todo O ibas anotando O escribiste Alguna parte De los textos Estando en En un estado Alterado de conciencia Sí, muy bueno Tuve la precaución Desde la primera vez Que fui a Atena De llevar un cuadernito Es un cuadernito Que compré En una calle En la Candelaria Que tiene en la portada A un indígena Y tal vez Yo como ya tenía Que reconciliarme Con los indígenas Por aquella vida Me lo llevé Y desde que tuve La primera toma Con unas niñas inglesas De origen hindú Ahí salieron dos En el video Ridi Pragapati Y Dipti Patel Empecé a A tomar noticas Por más noticas Estuve con tales personas En tal fecha Lo cual sirvió mucho Para la parte cronológica Del libro ¿Las noticas antes O después? ¿O durante? No, después A veces durante A veces durante Esto es otra infidencia Esto fue hace como dos años Doña Marta Me llamó Al cubículo Que tienen en la maloca Y me dijo Tú trabajas Muy cerca A alguien muy importante Y tú tienes Que darle un mensaje A ese alguien Muy importante Ve y le pides Al yaje que te lo diga Y yo sabía Que ese alguien Muy importante Era el expresidente Santos Venía a la época electoral Y me tomé Mi yajecito Dame la segunda dosis Y empieza A llegarme Una cantidad De información Que tuve que Coger el cuaderno Y empezar a escribir Y escribir Y escribir Antes de que Yajece me rebotara En el cuerpo Y básicamente El mensaje era Señor expresidente Este país Está lleno De conflictos Y de polarización En esta campaña Usted Apártese Y deje que las cosas Salgan como salgan Pero no entre A ese circo romano En el que lo quiere ver Todo el mundo Peleando con todos Y así se lo entregué Y le dije Presidente Vengo de Tiene Y le tengo Este mensaje Y él Lo recibió Como siempre Con cariño Con serenidad Pero creo que En buena parte Hizo caso Al mensaje Yajece para Fortuna Miren Tena Cabía apenas Ahí De pared a pared Estaba el cuerpo Escribí en ese cuaderno Rápidamente Rápidamente Todo lo que venía La historia Del fin del mundo La idea Llegó allá La primer prefacio Que dice Una llave Este libro No es una novela No es una creación literaria Es un testimonio Y es una llave También nació allá Y básicamente Todas las partes De Soy búho Yo procuré No escribirlo Juan Carlos Torres Sino hacer por lo menos Una meditación Antes Y dejar que fuera El yo superior El que dictara Esas frases Esa historia Del fin del mundo Y hago un último comentario Me recuerda A una historia De la humanidad Que cuenta El físico Y literato Que creo que El profesor de MIT Alan Lyman Que dice Que si él quisiera Imaginarse En una perspectiva Cósmica La historia De la humanidad Es como Un gran hormiguero La humanidad Que gasta mucho tiempo Obsesivamente En construir esa Cosa Una y otra vez Pero algún día Algún día Va a llegar una ola Y va a acabar con todo Inquietante Pero verdadero Otra pregunta Para calmar Aquí La angustia existencial Allá Allá creo que Por favor Buenas noches Buenas noches Yo soy María Esta es una pregunta Para el señor Ministro Pienso que Trajiste A colación Que pues Prácticamente Estamos viviendo En el boom De los psicodélicos Las personas Tienen más acceso A este tipo De plantas medicinales ¿Tú cómo Implementarías Programas educativos Para que las personas Desde niñas No le tuvieran Como tanta prevención A este tipo De plantas medicinales Y ya cuando sean Mayores Pues No pensaran Como estos estigmas Que tienen Hacia el yajeo O hacia otras Plantas medicinales Que pues Que es brujería O que O que es Santerismo Que es algo Que no está relacionado Pues con la medicina Y la otra pregunta Para ti Es ¿Qué portales Abriste Cuando Probaste Por primera vez El LSD Y si estarías Abierto A volver A abrir Esos Canales De conocimiento De otra manera Muchas gracias El debate De políticas públicas Es difícil Y yo creo Que no solamente Incluye Los psicodélicos Sino en general Las drogas Yo he estado inmerso En ese debate Por años Y dos cosas Siempre se me vienen A la mente Cuando uno trata De enfrentar Ese debate Como tiene que ser La primera Es el rechazo A cualquier forma De penalización Yo creo que Tal vez Es el primer punto Que uno quiere hacer La no penalización La despenalización Y la segunda Porque hay todo tipo De sustancias Y desde una perspectiva De política pública Las políticas Que a mí me gusta Promover Son las de reducción Del daño Después Para estas sustancias Donde el tema De reducción del daño Es menos importante Que en otras Donde ahí Tiene que estar El énfasis Yo creo Yo creo que la clave Está en Como lo decíamos Ahora Encontrar Formas Que garanticen Hablábamos con Juan Carlos La otra vez Esto no es para cualquiera Y el set and setting Es fundamental Y yo creo que Tiene que haber Para garantizar eso Algún tipo de regulación ¿Cómo hacerlo? Yo creo que Todavía No hay una sola fórmula Pero tiene que haber En algún momento Porque yo sí tengo el miedo Que en 10 o 15 años Vamos a ir a cualquier Centro comercial Y va a haber un pequeño localito Al lado del McDonald's Donde se digan Aquí hay viajes Y eso Tampoco está bien Entonces Tiene que haber Alguna forma De regulación Yo sí estoy Abierto a otra experiencia Pero ahora Yo creo que Por mi trabajo Mejor me quedo Tranquilito Me toca estar Concentrado Y Ya vendrá La oportunidad Última pregunta Última pregunta Y Buenas noches Juan Carlos Felicitaciones Por esa excelente Novela Bueno Libro No sé A mí Viaje Quería preguntarte Por algo que me Estalló la cabeza Profundamente Y es cuando citas A Jesús En la parte que dice Mi reino No es de este mundo Y es una voz Del narrador Del búho Que prácticamente Se eleva Y eleva El lector Prácticamente La novela Es como un preyaje En el que uno Entra justamente En esa experiencia Pero me llamó Poderosamente La atención Esa frase De Jesús De mi reino No es de este mundo Y como hay una crítica Del narrador Y del búho Por la física Por el mundo De la física De lo que a nosotros Nos rodea Y que hay una Interpolaridad Entre el mundo espiritual Y el mundo físico En el que parece Que nos desdoblamos Y nos olvidamos De lo que hay aquí Quería saber Cuál es el papel Desde lo que tú Experimentaste Cuál es el papel Que debe cumplir La física En el alcance espiritual Del hombre Gracias Camilo Cuando uno Tiene un proceso De expansión De conciencia Inducido Por medicinas Sagradas Resulta patente Que este mundo físico Es una ilusión Una ilusión Esa es una frase Fuerte Difícil de creer Dice pero como así Yo me pego Y me toco Y me cortan Y sangro Pero visto En perspectiva Cuando uno Abre el zoom De la realidad Se da cuenta Que estamos Como quien ve Una obra de arte Pero con la nariz Puesta sobre el lienzo Y a veces Vemos un manchón Horrible Y a veces Vemos un Bonito azul Pero solo Cuando nos apartamos Vemos que Son las meninas De Velázquez O la última cena De Da Vinci O los girasoles De Van Gogh Entonces Da mucha risa Cuando uno Tiene expansión Este proceso De expansión De conciencia Ver este pequeño Mundito Que creemos Tan real Y que es tan Efímero Y que es tan efímero Cuando Jesús dice Mi reino No es de este mundo No lo dice por él Nuestro reino De todos nosotros No es de este mundo Estamos viviendo aquí Como en un periodo Temporal De amnesia En el que nos olvidamos De nuestro ser esencial Que es gigantesco Amoroso Poderoso Amoroso Y amado Y esa Esa es la La relación que yo Le doy ahí En esta revelación Del búho Una ilusión Pero una ilusión Que debemos tomarnos Seriamente A mí me asalta A veces Juan Carlos La perspectiva De la insignificancia Cósmica Eso de que hay 600 mil millones De estrellas En la Vía Láctea Y 800 mil millones De galaxias Me produce un poco De sazón De vez en cuando En este librito Hay un artículo De Timothy Leary Que ahora lo mencionamos De manera tangencial Que hace el siguiente experimento Dice Hay tres misterios El del universo El de la vida Y el de la conciencia humana Y coge Científicos Que han estudiado Los tres Físicos Biólogos Neurocientíficos Que hablan Sobre los tres misterios Y después Le pone al lado Intuiciones fundamentales De personas Que han hecho viajes Y encuentra Una afinidad increíble Entre una cosa y la otra Es como si esto De alguna manera Nos conectara Como si tuviéramos Intuidas En alguna parte De nuestra conciencia Respuestas Que siempre van a ser Parciales E incompletas A los misterios De la vida Yo quiero terminar Con Soy Boo Soy Boo Y alabo Y bendigo su viaje El de los que están Dispuestos a preguntar Y a buscar Los que quieren Probar el fuego El fruto generoso Y consolador Del conocimiento Bendigo Y acompaño A los valientes Los inspirados Por el espíritu Los que están Decididos A recordar Démosle un aplauso Grande A Juan Carlos Felicitaciones Muchas gracias Muchas gracias a todos Por la presencia Esta noche Juan Carlos Los pidas Yo quisiera Abusar de ustedes Tres minutos más Para hacer mi cierre Y decirles algo Que hablaba yo Con una amiga Muy querida Lo hablamos El lunes En Paipa Y ella me decía Juan Yo descubrí Leyendo tu libro Yo me pregunté Si yo era Boo Y dije No Juan es Boo Pero en tu viaje Yo viajo Y en tu recuerdo Yo recuerdo Entonces yo quiero Realmente decirles Que este no es el viaje De Juan Carlos Torres Este insignificante personaje En la obra de teatro Pasajero Y hoy abogado Mañana médico Pasado mañana actriz No importa Este es un viaje De todos Porque cuando uno viaja Todos viajan Y cuando uno recuerda Todos recuerdan También me decía La misma amiga Esto es como En las escondidas O en el que el colegio Jugábamos soldados libertados Cuando uno llega al tapo Uno dice Por mí y por todos Yo hice este viaje Por mí Y por todos No tienen que Necesariamente repetirlo Es un viaje complejo Pueden hacerlo Y los invito Si son así De aventureros Pero La lección está ahí Las lecciones están ahí Porque lo que le pasa a uno Le pasa A todos Le pasa a todos Cuando uno es consciente De eso Se acabaron los conflictos Se acabaron las guerras Se acabó Las diferencias Y anoche Con mi esposa Maite Hicimos una meditación Para preparar este Momento Colectivo Y yo le leí Un soy búho Que salió al azar Y nos gustó tanto Que pensé Que quiero que sea El soy búho Con el que cerremos Por eso les pido Esos tres minuticos De última paciencia Y le damos un soy búho Y léanlo No como Juan Carlos Torres Se inventó esto Sino A él le llegó Porque nos llega A todos Y yo me recuerdo En su recuerdo Y yo Lo vivo En mi vida Porque todas las vidas Están interconectadas Entonces En silencio Con tranquilidad Con apertura De mente Escuchemos al búho Que no soy yo No soy solo yo Es mucho más Que una persona Es nuestro super yo De todos nosotros Y voy a leer Ese capitulito Del búho Que es muy apropiado Para terminar Soy búho Escribo con tinta blanca Sobre el pergamino De los tiempos Tinta blanca Que mojo con mi pluma En la luz incandescente De la conciencia Me pozo En la cornisa De la ventana Y canto a la noche Con mi urular monocorde Sobre mi cabeza Descansa la luz De millones de estrellas Y el universo cóncavo Que las contiene Mis ojos redondos Se abren O se cierran Al ritmo De la respiración De la vida Soy búho Y les hablo a ustedes Extraterrestres Que moran en la tierra Por el breve instante De la ilusión Les hablo a ustedes Almas dormidas Almas zombies Que vagan por la rueda De las existencias El samsara Que atrapa sus anhelos En un sinfín De vidas y de sueños Vidas que se sufren Y se gozan Sueños que se olvidan Cada noche Y cada muerte Y cada nacimiento Y cada día Desde mi lugar En la cornisa O desde la rama superior Del más frondoso Y fuerte de los árboles Contemplo a la humanidad Y acompaño su peregrinar Por el valle De las sombras Cuántas vidas Cuántas historias Cuántas pasiones He visto desplegarse En el escenario De la fantasía Vidas que se abren Y se cierran En el lapso De un simple pestañear Historias que se cuentan Y se olvidan En el libro infinito De lo perecedero Creen que son un cuerpo Creen que son un cuerpo Cada vez que vienen Creen que son un cuerpo Creen que son un nombre Y una raza Y un personaje Con rasgos únicos Irrepetibles Y se enredan En tramas absurdas Y reales Como si de su desenlace Dependiera todo Pero nada depende De sus historias Pueden narrarlas Pueden creerlas Por siglos Por eones Y nada depende De sus historias En el fondo De ustedes Porciones amadas Del alma Uno Residen la verdad La paz Y el amor Eso es lo que son En realidad Eso es lo único Que son Más allá del engranaje El gran mecanismo En el fondo De ustedes En la luz De su corazón Saben que son Uno Con la creación Uno Con la fuente De todo Y de todos Uno Con el ser Que es Y que no cambia Que abarca Lo inabarcable Que no conoce El tiempo Ni los límites Entonces ¿Por qué agotarse En la carrera De la existencia? Soy Boo Y estoy aquí Para ayudarles A recordar Es posible Jugar en el samsara Por tiempos Que parecen Inacabables Y es posible Evolucionar Crecer Aprender En esa rueda Mágica Y gigantesca Pero al final Ahora mismo O luego de millones De vidas Los espera El mismo destino La verdad Pueden desempeñar Todos los papeles Probar todos los sabores Y colores De la paleta De matices Del universo Pero al final Ahora mismo O luego de millones De vidas Les espera El despertar La fusión Con la fuente Del amor Con el águila Del que hablaba El nagual Don Juan Con el nirvana Que libera Del ciclo De nacimientos Y renacimientos No tiene que ser ahora Pero puede ser ahora Y de toda forma Siempre será Rodar En incesante Movimiento En el juego Maestro Del gran mecanismo Es una opción Pero al final Ahora mismo O luego de millones De vidas Espera Como un destino Inevitable El término De la carrera Del afán De la búsqueda Del cesasosiego Esperan La verdad La paz Y el amor Ya están acá En la quietud Del corazón profundo Ya están acá En el murmullo Del bosque Del desierto Del río Del mar En el titilar Imperceptible Las estrellas Almas que vagan Por la rueda De los tiempos No desfallezcan Ni teman La ilusión Es tan solo Una ilusión Y nada En ella Es real Solo el uno Que son ustedes Que somos todos Fundidos en el amor eterno Es real Muchas gracias Muchas, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Gracias